Buenos días, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.305 de hoy 30 de diciembre de 2021. Autorizado por la autoridad de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en tu sueño de la venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 7703. Repito, el número ganador es el 7703. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.